Estos son los cinco primeros lugares del Datómetro. Cinco, Fiesta Calimba. Hay una fiesta, hay una fiesta en mi corazón. Hay una fiesta, hay una fiesta en mi corazón. Cuatro, Princesa, Tiny y Karol G. Y yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa. Y en cualquier parte nos amamos, si quieres verlo negociamos y con un beso coronamos. Tres, cuando nadie ve, Morat. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo fingir que somos amigos. Y cuando no haya castigos, mi vida entera te daré cuando nadie ve. Clandestino, Maluma y Shakira. Clandestino, así mismo lo que hizo el destino. No busques problemas, donde no los hay, los hay, los hay. Primer lugar. No me acuerdo, Thalía y Nati Natasha. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Datómetro. Sábado 12 del día y domingo 4 de la tarde. Datómetro. No me acuerdo. No me acuerdo.